bienvenidos al canal en este vídeo les traigo la versión del Yuzu 2524 y aquí lo que es habitual en el vídeo la configuración que voy a usar ahí están viendo todas las características que tengo en el setup de el Yuzu como pueden ver tengo el API Vulkan y ahora el perfil del juego Chantai y las siete sirenas ahí como pueden darse cuenta tengo el update y aquí un poco del gameplay como se darán cuenta luego va perfecto 60 fps sólido y sin ningún problema gráfico ningún cuelgue nada el juego 100% jugable como se van a dar cuenta ahora ya saben que le iré trayendo uno a uno todos estos juegos de Chantai creo que son cinco para la versión de Nintendo Switch ya publiqué dos antes en el canal te voy a dejar el link de los vídeos en la parte superior derecha de este vídeo para que lo revisen y los que faltan se lo iré trayendo posteriormente ya saben como de costumbre que en la descripción del vídeo les dejo el link de descarga de esta versión del Yuzu Early Access y a los que están llegando este vídeo por primera vez y no están suscritos al canal invito a todo el mundo a que lo haga active la campanita de notificaciones y me pueden regalar un like que eso me ayuda al algoritmo de youtube no ¡Suscríbete al canal! 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 Zappo. Hmm... Huh? AHHHHH! Haha! I don't... Hm... Uh... Gotta go. Ew! I'm so sorry! Uh... Oh! Look! AHHHHH! AHHHHH! Ah hey! Hurry! AHHHHH! AHHHHH! Please don't start with the- Oh! Ugh! Uh... Mmm... You- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!